No nos queremos olvidar, como decía Mónica en el plató, de los que lo pasan en los hospitales. Allí también tratan de que esta noche, a pesar de todas las circunstancias, sea una noche especial. Hablamos que Eugenia Pamplona, enfermera, que esta noche estará en la UCI de COVID del hospital Miguel Servete. Eugenia, llevas muchos años pasando la noche vieja, no es la primera ni mucho menos que la pasas en un hospital. ¿Cómo se celebra? Bueno, pues es una noche diferente para los trabajadores. Pues bueno, siempre dejas tu casa y la cambias por tu lugar de trabajo. Y dejas tu familia y la cambias por tus compañeros. Y bueno, pues es especial. Aunque bueno, lo cierto es que para los pacientes no deja de ser una noche más que pasas en el hospital. Y que ojalá que no la tuvieran que pasar allí, ¿no? Pero bueno, siempre se trata de vivir pues con, no sé, un poquito más de alegría. Que sea un poco, pues bueno, la entrada al nuevo año desde un sitio desde el que nadie querría. Pero bueno, que no queda otra y que a nosotros no nos queda otra. Y vamos con muchas ganas y también de celebrarlo con nuestros compañeros. Creo que además os acercáis especialmente, ¿no? A los pacientes que también hacéis una cena especial vosotras, ¿no? ¿Cómo es? Sí, bueno, de normal. Siempre se suele hacer cena. Este año en mi servicio también vamos a hacer. Eso sí, con todas las medidas de seguridad, pues haciendo turnos, ventilando la medida de lo posible, con distancia de seguridad y con las mascarillas puestas todo el rato. Pero bueno, sí que se suele coger una cena especial, que al final es noche vieja, ¿no? Y que aunque sea desde el hospital, pues bueno, no sé, también hay que prepararlo con cariño y poder celebrarlo nosotros también. Ahora mismo hay 464 pacientes ingresados a los hospitales aragoneses con COVID. De ellos hay 46 en la UCI y en su caso, Eugenia, lo vas a pasar precisamente allí, ¿no? En la UCI del hospital Miguel Servet. Pero es el lugar en el que quizás más se lucha por la vida, más se empuja por ella y donde no se pierde nunca la esperanza, ¿no? No te queda otra. No puedes perder la esperanza porque es día sí, día sí y día también, ¿no? No te puedes, aunque te venga a veces el bajón, no puedes dejar que eso te pueda porque al final el trabajo es 24 horas todos los días del año. Y al final, pues lo que vemos es que hay mucha gente que se salva y que merece muchísimo la pena trabajar, trabajar muy duro para salvar tantas vidas. Quería preguntar anímicamente cómo estáis, porque todavía no estamos en eso épico que se espera para dentro de una o dos semanas. ¿Cómo afrontáis no solo esta noche vieja, sino las próximas semanas que están por venir y que quizás es la etapa más dura de este año? Bueno, pues la verdad es que, igual que a todo el mundo, en el momento que vivimos todo es COVID, todo es tema COVID y además nosotros también es tema COVID todo en su trabajo, ¿no? Entonces digamos que nos sale un poco el tema COVID por las orejas y estamos cansados, pero porque es el tema que vivimos 24 horas al día. Estamos, bueno, cansados, pero desde luego viendo que este año esta ola no tiene nada que ver con otras olas, que sigue habiendo gente ingresada en la UCI, en la planta, pero muchísima menos cantidad. Aunque siguen los pacientes que ingresan en la UCI siguen estando muy graves, pero bueno, se nota mucho el efecto de las vacunas, la bajada de la incidencia a nivel de necesitar cuidados intensivos. Entonces, bueno, por un lado cansados, pero con otro lado viendo que frente a hace un año las cosas están mucho mejor. Eugenia Pamplona, enfermera de la UCI COVID del Hospital Miguel Servet, muchas gracias por atendernos. Feliz año, lo que estamos seguros es que el 2022 tiene que, por fuerza, ser mucho mejor.